Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos hoy aquí con la segunda carrera de esta segunda temporada en modo trayectoria del Fórmula 1 2018 en el desértico Gran Premio de Bahrein que se va a ser el que corramos en este vídeo de hoy circuito con mucha recta, mucha frenada fuerte, mucha curva lenta y vamos a empezar recordando lo que ocurrió en ese pasado Gran Premio, el primer Gran Premio de la temporada Gran Premio de Australia en el que por sorpresa los chicos de Force India sorprendieron con un grandísimo monoplaza que estaba muy bien instaurado en ese Gran Premio de Australia y se llevó la victoria Checo Pérez, algo insólito, no tan insólito por desgracia nuestro abandono porque la verdad es que ya van tres en lo que vamos a trayectoria pero bueno, después de ese accidente, Borón y Cuenta Nueve, venimos aquí a Bahrein con muchísimas ganas y tenemos a Christian Horner recordándonos que dejemos de piciarle en algún momento de la vida porque si no va a ser muy difícil ganar un campeonato y ahora sí ya vemos las primeras imágenes de los entrenamientos libres con los rendimientos actualizados porque el equipo protagonista de este fin de semana sí señor, somos nosotros, Red Bull, mejora en el motor hemos traído una mejora en la bomba de presión de aceite que nos va a dar un gran rendimiento porque sí que es de incidencia superior así que vamos a echar ahí, desde luego que era muy importante ya que llegara esa mejora de motor cuando vemos ya, como digo, imágenes de los diferentes entrenamientos libres las sensaciones que tuvimos en estas sesiones fue lo que nos esperábamos realmente en la pasada temporada, aquí el rendimiento en Bahrein fue bastante malo por alguna razón que desconocemos, bueno yo al menos desconozco y de hecho vosotros mismos me decís a mí que también nos ocurría esto que es verdad que la IA en Bahrein va excesivamente rápido pero bueno, pues habrá que arreglarlo de alguna forma, ¿no? entonces me puse a dar vueltas en los libres después ya me iba dando cuenta que la cosa no iba bien y digo bueno, voy a intentar clasificación y esta siendo la vuelta de clasificación que me parece una vuelta muy buena, ¿vale? no recuerdo errores en esta vuelta, creo una vuelta al igual que pasó en la temporada pasada la vuelta de clasificación fue buena no hablo nunca de perfección ni de espectacular pero es una vuelta que yo creo que merece más de lo que va a obtener y lo vamos a ver ahora como podéis comprobar, bueno pues, el circuito de Bahrein lo que comentamos en la temporada pasada y ya de hecho os pregunté a vosotros por si alguien sabía algo no sé, a lo mejor algo estoy haciendo mal no, la verdad es que no hubo ninguna solución todo el mundo me dijo lo mismo que no, que en Bahrein pues parece que son cosas que me dan mucha rabia, ¿no? porque al final, al igual que habéis visto hace poco en Bakú en el modo pro, le quitan mucha gracia, ¿no? si en ciertos carreras de repente la dificultad es como que sube mucho sin cambiarla es como, joder, al final me estáis obligando a cambiar el bueno, yo evidentemente iba a cambiar la dificultad o no en función de lo que pasase en clasificación me refiero, si en clasificación había una de Bacle o algo pues, o yo me estaba viendo que no estaba bien pues digo, a lo mejor pongo bajo la dificultad, ¿no? para este gran premio en concreto efectivamente, vuelta de Q2 y comprobamos que la posición final es un décimo cuarto para mí la vuelta no es décimo cuarto para mí esta vuelta es muy, muy buena o sea, muy buena una vuelta buena, secas coño, no pido ni polen ni siquiera top 5 pero creo que para entrar en Q3 sí que era una vuelta entonces digo, mira, yo paso de pelearme aquí la que mete Verstappen, que es tremenda y bueno, pues efectivamente bajé ese nivel de dificultad, ¿vale? ya lo dije hace poco en el modo pro que no me iba a rayar ya a partir de ahora cuando vea que la dificultad está desorbitada pues la bajé de 103 a 101, creo o a 100, creo que a 101 y bueno, aquí tenemos el líder actual Checo Pérez sorpresa, 25 puntos se hizo con ellos en Australia fue un inicio del campeonato bastante loco así que hoy vamos a intentar como digo, para arreglar un poco va a ser complicado, ¿eh? confío en que cambiando esta dificultad bajándole esos 3 puntillos que teníamos creo que he bajado de 104 a 101 creo que fue es que no me acuerdo porque lo grabé ya hace bastante tiempo lo que me faltaba para subirlo era renderizarlo y tal el proceso era un poco largo pero bueno aquí tenemos la previa ¿vale? el caso es que vamos a correr en 101-100 ¿vale? para que lo sepáis ya lo adelanto mundial de pilotos ya lo hemos visto bueno, no, realmente no hemos visto el campeonato hemos visto simplemente el líder pero bueno, efectivamente Checo Pérez es el que está en ese primer lugar y Force India es el que defiende con mano de hierro ese primer puesto de momento vamos a ver si pueden mantener hoy esa dinastía, ¿no? por así decirlo bueno, parrilla de salida importante, gran premio de Bahrain la primera línea volvemos a la normalidad es para los Mercedes Lewis Hamilton, Valtteri, Botas y volvemos a la normalidad completamente porque el tercero y cuarto son los dos Ferrari quinto Verstappen, sexto Pérez que aparece ya ahí el Force India Magnussen, Hülkenberg Sainz, Ocon Alonso Leclerc ahí está Grotjan ahí estamos nosotros en decimocuarto lugar Gasly, Eriksson Harley y Stroll hasta aquí llega la presentación de este premio del gran premio de Bahrain y ahora sí vamos allá con la carrera bueno, pues vamos allá va a arrancar esto, eh cuidado que no me fui un pelo yo esta gentuza arranca vamos a ver cómo salimos parece que bien bueno, no, parece que bien no, salimos horribles vale, no, no hay nada nuevo bajo el sol aquí en la primera curva derechas bien, bien vamos a recuperar alguna que otra vale, vale estamos delante estamos delante de Fernando bueno, hemos recuperado tres posiciones no está mal tenemos que seguir remontando vamos a ver aquí nos deja el hueco viene con viene con ahí los Force India eso, metiendo ahí de nuevo solo metidos ahora sí bueno, los Renault ahí que se matan cuidado aquí, cuidado aquí cuidado aquí cuidado que me tiro que me llevan los dos efectivamente caen los dos perfecto bueno, bueno, espérate destacarlos ahí, eh no, Hulkenberg es Hulkenberg vale vale, vale, vale vale va por dentro madre mía, tío bien, bien, bien estamos delante estamos delante va bueno, bueno que inicio, eh que inicio y recuperando posiciones hemos recuperado ya pues seis mi preocupación es el ritmo ya sabéis que en la temporada pasada fue horrible y esperemos que hoy no sea tan jodidamente malo pero bueno vamos a ver hombre, yo creo que bajando la dificultad conseguiremos que no sea tan tan desastroso el ritmo así que bueno espero que no no sea como la la temporada pasada que fue un una locura vale, bueno parece que estamos ahí estamos cerca de Magnussen me está costando un poco pero bueno yo creo que más o menos he acertado con la con la dificultad porque tampoco busco que que me sea muy que me sea fácil no quiero si es un circuito que se me da mal bueno, creo que no pero bueno pero ya sabes tampoco me quiero aprovechar de de bajar la dificultad para quedar bien no, simplemente quiero no hacer el ridículo vale entonces y parece que bueno, de momento parece que sí que hemos acertado porque por lo menos no estoy aquí desubicado bueno Hulkenberg está muy cerca que me tiene un poco preocupado pero yo creo que si le logramos pillar de R.S. Magnussen vale, vale es que en este tramo en este tramo nuestro coche va muy bien y ahí siempre le recortamos un poco vale, vale estamos encima estamos encima bien quizás sería bueno esperar a la zona del DRS a la recta larga me refiero a ver traicionamos aquí mejor ah, es que mientras él también lo abre aquí es que aquí es muy complicado aquí realmente tienes que ir con mucha superioridad para hacerlo vamos, vamos yo creo que ahora sí un poco largo iba a atacarle ahí pero al final vamos a poner el DRS en adelantamiento vamos a ver yo creo que ahora sí en esta recta deberíamos poder hacerlo vamos a ver abrimos DRS como nos cuesta como nos cuesta ahí a pesar de la mejora pero madre mía también lo abré eso es el problema al Force India que también se viene vamos por el interior y nos vamos a llevar a los dos sí señor sí señor vale, vale estamos delante bien sextos bueno, estamos en top 6 ya esto es algo importante y además los Force India me dan que no están por aquí están detrás tío están los dos Force India atrás mía bueno, bueno ahí delante se están matando fijaos aquí lo lento que van están súper pegados a esos cuatro tío vale no te preocupes que ahora lo quito bueno, realmente no estoy en su ritmo porque están ahí haciendo tapón y aún así no consigo no consigo pegarme a ellos pero bueno realmente es lo que he dicho antes no quiero hacerlo fácil simplemente quiero que bueno que me cueste que si aquí voy un poquito más lento pues no pasa nada pero eso pero es que ahí se están matando se están matando pero muy muy fuertemente tengo que aprovecharlo porque si no los consigo pillar ahora es ahora o nunca ¿no? lo bueno es que detrás se están separando eso siempre está bien a esto me refiero ¿no? realmente no estoy en ritmo de cabeza pero tampoco estoy haciendo el ridículo porque por detrás por lo menos también ayuda que se están matando también detrás pero bueno en fin yo creo que justamente la... el nivel más o menos que yo quería conseguir ¿no? con esa bajada es un nivel largo ahí pero vaya que si se siguen matando yo creo que al final vamos a llegar porque joder es cuestión de tiempo yo creo que estamos un poquito más cerca que antes vale yo estaba pensando si parar ahora pero evidentemente ya no ha parado el step en lo que tantas veces le pasa a él que está detrás mía y que entra siempre detrás mía y pierde mucho tiempo pues bueno lo que tenía que hacer es esto que acabo de hacer yo es decir no parar esperarte una maldita vuelta más tío hombre vamos a ir un poco más lento porque con este neumático está ya bastante mierda pero bueno prefiero eso a estar ahí atascado en boxes tenemos que hacer una vuelta buena ahora eso sí bueno vamos allá boxes vamos a ver hombre parece que a priori no vamos a tener mucho tráfico ahí el neumático está bastante enganchado ya bueno pues sí pues sí que tenemos tráfico sí que está entrando gente a ver por dios que no nos molesten bueno ahora parece que todo bien guau por nada por nada o sea que de peña que de peña en boxes tío saldremos detrás del staff realmente no sé dónde está estamos delante de betel delante de betel qué dices que sí que sí que es betel hemos salido delante de betel bueno tenemos que defender a muerte bandera amarilla cuidado que delante podemos tener ahí algún lío bueno delante parece que no porque tampoco hay demasiada gente ahí guau tío no sé yo si vamos a poder defender a betel todo este rato eh perez fuera de la carrera bueno bueno el líder del campeonato fuera de la carrera tío se va a volver loco el campeonato fíjate que es la segunda carrera solo ya está teniendo problemas tío bueno nosotros a lo nuestro que con betel tenemos suficiente es que está aquí me va a acabar comiendo que no tengo ritmo realmente para defenderlo con cuanto pille de res creo yo que que hasta luego bueno pues nada a rezar porque yo creo que ahora se nos va a acabar se nos va a acabar el cuento aquí realmente yo creo que que ni voy a poner el adelantamiento porque el ers porque es que me va a adelantar vamos a intentar ahorrar un poco ahora es que estaba Stappen también encima estaba Stappen encima también vamos a ver porque vamos a tener lío lío en red bull bueno 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 tío en este sector parece que vamos un poquillo que les aguantamos el pulso por lo menos es que me parece increíble en este juego tío que muchas veces vas detrás de alguien y consigues engancharte pero cuando vas delante va mucho más lento bueno es que el de res aquí yo creo que no 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 a donde voy a donde voy a donde voy tío me cago madre mía Stappen madre mía Stappen vaya pifia tío vaya pifia no sé no sé por qué he hecho eso realmente me he pasado tres pueblos tío se nos ha ido a meter eso ya no lo recuperamos aguantar el pulso podía pero usando el de res ya eso no lo recupero creo una pena una auténtica pena bueno podía ser peor podía ser peor porque por lo menos no tenemos nada roto que al menos vaya yo esta posición la firmo ya o sea en Bahrain un quinto lo firmo ahora mismo madre mía tío pero va a estar muy complicado Stappen está Stappen está demasiado encima nos va a acabar metiendo el coche en algún momento ahora va a venir el de res y nos comerá supongo está demasiado cerca está muy cerca tío nos va a comer nos va a comer venga hasta luego Stappen nada más que tampoco tenemos hers bueno vamos a intentar repetir la jugada con Vettel pero lo que hemos hecho con Vettel pero evidentemente sin piciarla sin piciarla en la frenada por supuesto y Ocon que está pegado también está complicada la carrera va estamos ahí lo tenemos controlado Verstappen es cierto que nos hemos encontrado con el regalo este de madre mía tío porque fijaos que cuando Verstappen entró en boxes estaba por delante nuestra pero bastante unos 3-4 segundos por lo menos o 2-3 segundos y es que hemos salido delante tío o sea ha sido un jodido regalo porque francamente creo que hoy Verstappen sí que podía quedar delante nuestra con holgura porque yo creo que ya ahí esa distancia que nos había abierto me iba a costar bastante recortarla vale Eukon está controlado parece que no está demasiado cerca eso eso es bueno porque significa que no está yendo mucho más rápido que nosotros además ahora abriremos el DRS creo ahí estamos a por Max vamos a devolvértela vamos Max que se entreguen Reful quien manda bueno Botas Botas que tiene un problema me ha parecido me ha parecido ir antes pero pensaba sinceramente que lo habíamos adelantado ya o sea el tío está aquí todavía bueno 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 Botas madre mía Verstappen cuidado que vino con también vino con bueno 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 yo no sé de ahí cómo he salido vivo no sé cómo he salido vivo de ahí bandera María bueno Botas bueno Botas qué me estás contando Botas casi me lo llevo joder tío vaya puta locura la de cosas que están pasando en menos de bueno 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 tío vamos yo no sé cómo no me he chocado con Ocono con Botas como uno de los dos me podría haber chocado fácilmente ha sido increíble tío vale vale tío pero qué de gente está abandonando porque Pérez también ha abandonado antes joder que estamos en la carrera número 2 vamos tío falta poco ya joder un cuarto en Bahrain es que no me lo puedo creer o sea a ver si se pelean ahí hombre adelántale Verstappen adelántale buah están muy encima tío están muy encima además ellos van a tener de res yo no con lo cual nada me va a comer Ocon yo creo que es mucho motor el motor tiene o sea el motor tiene por un rato ahí viene pero por qué pasa por ahí tío lo de siempre nada otra vez hay que tener ahora mente fría faltan dos vueltas bueno Verstappen se ha quedado un poco rezagado eso no sé yo hasta qué punto hombre si Verstappen no nos pilla de res ahora sería genial vamos a ahorrar es que tenemos que ahorrar porque si queremos adelantarlo va vale 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 lo tenemos muy controlado este no va tan rápido como Verstappen Verstappen me costaba un poquillo más seguirle el ritmo y a este buen hombre con el else en bajo y no me está costando demasiado o sea yo creo que vamos a ahorrar un poquito de else venga vale lo tenemos ahí cuidado que no se va que se nos ha escapado ahí un poquillo no no lo tenemos bueno es que creo que es mejor adelantarlo en la recta de meta porque vamos a esperar la recta de meta porque yo creo que es el sitio más claro en el que nos la pueden devolver y ya solo quedó una vuelta sería la última vez que pasamos por meta con lo cual vamos allá vamos allá como hagamos un cuarto en Bahrain yo me vengo muy arriba yo me vengo muy arriba vale 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 la estamos disputando la estamos disputando si señor que carrera tío que carrera vale vale se han quedado un poquillo atrás joder Verstappen es que me da un miedo Verstappen porque al final es el típico que al final nos adelanta a los dos no yo creo que ya no yo creo que ya no porque la recta que queda no tiene DRS bueno hay una que si pero es muy cortita que es esta que viene ahora pero aquí no me van a adelantar o sea ni de coña aquí no me van a adelantar va a estar muy lejos o sea aquí no me van a adelantar le va a quedar alguna oportunidad que es en la recta larga que queda pero esas no tienen DRS me extrañaría mucho además voy a poner el ERS a tope ahí no 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 nos van a adelantar están muy lejos yo pongo el ERS en adelantamiento pero vamos que no que no nos van a adelantar vamos a quedar cuartos salvo Picia en la última curva que no que no joder que no voy a Piciarla en la última curva vamos allá si señor si señor cuarto lugar en Bahrein vamos allá cruzamos meta y ahí estamos cuarto lugar si señor si señor que buena carrera tío vamos realmente nos ha costado nos ha costado bastante porque no me he sentido en ningún momento con buen ritmo pero bueno al final aprovechándonos de abandonos peleas y tal al final hemos conseguido sacar petróleo tío además me da rabia porque podríamos haber sacado un tercer puesto de no haber cometido ese error con Vettel pero bueno pero bueno vamos a mirar el lado positivo hemos sacado 12 puntos de Bahrein cuando yo pensaba sinceramente que no íbamos a sacar ni siquiera 6 o sea está bien está bien hemos tenido suerte hemos tenido mucha suerte cierto eh con los abandonos con aquello del tráfico de Verstappen no sé que habrá tenido Verstappen en boxes porque supongo que habrá tenido mucho tráfico en la vuelta en la vuelta siguiente a parar porque ha salido muy muy por atrás no tenía el mismo sentido pero bueno Hamilton que gana la carrera ha estado ahí realmente no sé con quien ha tenido que pelear porque no lo he visto en toda la carrera a Vettel sí que lo he visto a Rayconen tampoco creo que lo he visto supongo que se habrá un peleador antes sí pero bueno hasta aquí llega esta parte del vídeo y vamos a ver ahora que que ocurre por aquí bueno pues nada este ha sido el vídeo del gran premio de Bahrain vamos a ver ahora la clasificación bueno este resultado final de la carrera y vamos a ver a continuación lo que viene a ser el campeonato la clasificación como quedan las cosas para el próximo gran premio que si no me equivoco es China y aquí tenemos la clasificación de pilotos y de constructores Hamilton se pone nuevo líder evidentemente después del marapalo de Pérez pero es que Pérez sigue siendo segundo con los 25 puntos que consigue en Australia por su parte en constructores Mercedes también recupera ese primer puesto y Forcindia pues mantiene también el segundo lugar nosotros sí que hemos dado un pequeño salto con esos 12 puntos hemos puesto en sexto lugar y Red Bull se pone cuarta evidentemente como bien dijimos al inicio del campeonato Forcindia es nuevo rival y nos va a costar bastante enfrentarnos a a este nuevo tridente Ferrari Forcindia Mercedes en fin esto fue todo por parte del gran premio de Bahrain yo que hemos sacado petróleo hemos sacado un mejor resultado del que esperaba y pues nada lo dicho nos veremos en el próximo que friará en China esto fue todo del gran premio de Bahrain hasta pronto por parte del gran premio de Bahrain 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 de Bahrain